Hola a todos y bienvenidos a un video más en donde me preparaba yo a hacer unas bases de piedra para este Caos Lord y para mi Caos Sorcerer y dije, bueno, ¿por qué no grabarlo? Las piedras que voy a usar ya las había yo nombrado en unos videos anteriores Estas piedras se utilizan en construcción, me parece, como decoración para las casas y actualmente Games Workshop está vendiéndolas en unos paquetes para ponerles bases a tus figuras El problema es que es demasiado caro, yo les recomiendo que no lo compren Estas prácticamente me las encontré en la calle Y como verán, tengo demasiadas Y todas gratis Así que, este... Creo que también las venden en lugares de... En esos lugares de construcción donde hay muchas piedras de diferentes colores La verdad no sé cuánto cuesten, pero pues yo las encontré en el piso, realmente en la calle Ok, lo primero que hice aquí fue lavarlas cada piedra Ya que pues tienen tierra, mugre y eso puede hacer que el pegamento y la pintura se caigan Entonces no queremos que pase eso Muy bien Y lo que voy a usar es silicón frío Entonces, empecemos Vamos a empezar con lo más fácil Este silicón estaba arrombado aquí en mi cuarto y tarda un poco en bajar Entonces, después de lavar la piedra Todo lo que hay que hacer es A ver cómo lo vamos a poner Yo ya tenía una idea de qué iba a hacer Al parecer, aquí le puse demasiado pegamento Pero bueno, una vez seco Se puede retirar muy fácil Ok Perfecto Ok Gracias. Ya después seco esto con unas pinzas, se puede empezar a romper, así, para ir delimitando lo que es la base y no quede tan grande. Lo que busqué en esta base para Kaos fueron piedras puntiagudas y le voy a quitar esta parte de atrás, más adelante. Pero ya que está así, ya solo falta que seque. Entonces lo hacemos a un lado. Ah, otra cosa, estas dos figuras tienen túnicas. Este, como verán, la túnica cae y descansa en piso. Entonces no puedo yo ponerlo volando porque no se vería natural. Este no tiene ninguna cosa descansando, a lo mejor un poco aquí. Pero lo que busqué en las piedras es que estuvieran, este, lo suficientemente lisas para poder parar la miniatura en ellas. Ok, vamos con la siguiente. Gracias. 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 Ahorita todavía la base está algo frágil, por así decirlo, porque se mueve toda la piedra, pero una vez seco quedará bastante bien, y en algunos de los espacios solo le podemos pegar un poco de arena, y listo. Se cierran todos los espacios, y la miniatura queda perfectamente parada, y así de fácil hacemos unas bases de piedra caótica, con tan solo piedras que podemos encontrar en la calle. Y bueno, espero que les haya gustado este video, comenten por favor, suscríbanse, el botón de suscribir ahora ya está abajo, y nos vemos en la próxima.